qué tal colector cómo están siemprevenidos a un nuevo de profile de digimon card game y el día de hoy vamos a hacer la devolución de uno de los dimos según yo que tiene bastante fanaticada que es imperial drama imperial dramón yo lo he jugado desde que salió desde que salió el starter fue el de que yo decidí jugar en ese tiempo a pesar de que tenido sus altibajos y actualmente no está tan bueno tan top como muchos quisiéramos es un de que realmente vale la pena y con el nuevo soporte que vendrá va a estar muy 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 bueno entonces ok ahora tenemos aquí en pantalla el de que yo estaba utilizando de formato bt 15 este día ya lo saqué un short en la descripción del short y en la descripción de este vídeo voy a colocar un link a un pdf donde puedan descargar todas las proxies con artes alternos se ve increíble el deck yo lo testé así porque me faltaban algunas cartas que no las conseguí fácilmente entonces yo lo hice así todo todo alterno para poderlo jugar y poderlo testear hasta llegar a esta versión final que jugué en bt 15 vamos a revisar el deck rápidamente para pasar a bt 16 llevaba cuatro copias de mí de bimon el que te ayuda con jamming cuatro copias de bimon de bt 12 tres labramon también que te da jamming dos de los bimon promo tres warmoms dos ex bimon de bt 12 tres del ex bimon de ex1 que te da jamming también acabamos con lo verde que es stingmon de bt 12 stingmon de starter 4 para el ramón de bt 12 4 para el ramón de starter 2 simple el ramón dragon mode de bt 12 2 fighter mode de bt 12 uno de bt 8 un imperial ramón ace el dragon mode ace y uno de starters como level 7 llevaba un ómnimo y un imperial ramón paladin mode llevaba a uno de estos bilácer 3 summer spark 2 mega de 2 de bismotomía de bt 12 y 3 de bismotomía de bt 12 y 3 de bismotomía de bt 12 y 3 de bismotomía de bt bt 13 este deck se centra básicamente en tratar de evolucionar lo más rápido posible y llegar a imperial ramón básicamente toda la estrategia del deck lo bueno del deck es que genera una presión constante sobre el oponente acumulando rápidamente de jimón fuertes y aprovechando habilidades como jamming piercing y secret attack más uno la fortaleza es obviamente evolución rápida sinergia entre colores la combinación de dimos azules y verdes ofrece variedad de estrategias tiene una capacidad buena de recuperación pero bueno como dije ha tenido sus altibajos no siempre va a estar en el top siempre van a ser cartas o decks que son mucho más veloces mucho más estrategias con mucho más controladores y eso hace que el deck bueno ha estado en su es un mal momento las debilidades del deck dependencia a condiciones en el campo algunas habilidades requieren ciertos tipos de digimon o también el juego para poder utilizarlo no vulnerabilidad al control de cartas si te eliminan o te suspenden varios dimons puede ser problemático y dependencia de combos las energías específicas entre cartas pueden ser necesarias para la efectividad del deck si no tienes una buena mano lamentablemente el deck se va a quedar estancado y me pasó me pasó muchas veces en un torneo no me vino nada me dediqué tuve que bajar un daino bimon on play porque no tenía nada en la mano fue horrible como describiría este deck como versátil agresivo y estratégico ahora ya hizo una versión preliminar de bt16 lo tenemos aquí que yo creo que va a mejorar en este deck con las nuevas cartas hay unas cartas que están muy interesantes para este deck que van a permitir la aceleración y búsqueda de cartas claves vas a poder acceder a cartas claves más rápido entonces creo que eso lo va a potenciar mucho el deck el control del campo se va a mejorar y la flexibilidad en la evolución va a ser mucho mejor porque hay cartas que te ayudan a reducir los costos y aparte tienes oportunidad de utilizar cartas del trash las fortalezas se van a potenciar obviamente van a tener una mayor consistencia vas a tener un mayor control del campo como ya lo mencioné y mejor flexibilidad en la evolución las debilidades se van a mantener iguales va a depender de combos va a ser vulnerable a decks mucho más agresivos y una cosa muy importante también que hay que tomar en cuenta es el riesgo de saturación de cartas en mano el exceso de opciones puede reducir la eficiencia del deck si tienes muchas cartas en mano te puedes bloquear si es que no estás concentrado en el juego y probablemente pierdas esa partida como yo definiría esta nueva versión del deck es mucho más versátil controlador y mucho más rápido así que vamos a revisar las cartas que he escogido para esta versión preliminar no es la versión final este de la hay que testearlo hay que probarlo y luego probablemente si ya tengo una versión final con algunos cambios lo saque nuevamente tenemos al nuevo de mi bimon de bt16 y uno de bt3 en bimon he dejado cuatro bimon de los normales dos bimon promo le he incluido a este bimon de starter y uno de estos bimon bicolores que es de bt16 wormon llevo cuatro de bt12 y uno de estos wormon que también me parecen muy interesantes es más estoy también analizando la versión rojo morado de imperialdramon y estas nuevas cartas sirven para ambos decks así que así que pronto voy a sacar el otro imperialdramon el rojo morado tengo cuatro copias de ex bimon de bt12 dos de ex one un stingmon de bt12 tres stingmon de starter le he colocado dos raydramon aquí estaba entre raydramon o el nuevo magnamon que salió en el starter de terriermon también puede ser una buena opción colocarlo aquí porque como estoy jugando más bimon puede ser que sea una buena opción llevamos cuatro para el ramón de bt16 4 para el ramón de starters 2 fighter mode de bt12 2 fighter mode ace de bt16 2 dragon mode de bt16 un omnimon dos training un gigadet 2 de ibis motomilla y cuatro de estos nuevos tamers que me parecen buenísimos para este entonces como mencioné es una versión preliminar espero ya que salga la caja creo que sale a finales de mayo para arrancar con bt16 con muchas ganas con todos los nuevos decks y poder sacar más contenido sobre digimon card game así que yo creo que no hay nada más que decir no olviden de darle like suscríbanse y nos vemos en el siguiente vídeo chao chau